Música Un hombre fue asesinado en zona rural de Toro, norte del valle Homicidios en Tuluá se han registrado por ajustes de cuentas, dice el secretario de gobierno Preocupación en Tuluá por casos de abuso sexual a menores de edad Día Internacional de la Mujer se celebrará el sábado 9 de marzo en Tuluá Comunidad de la Vereda Zabaletas, pide arreglo de la vía Ya es oficial, Mayer Andrés Candelo será el encargado de dirigir al equipo corazón en lo que resta de este 2019, también acompañado con Carlos Sertández en su cuerpo técnico Mayer Candelo ya hizo su primera práctica comandando a todos los guerreros del conjunto corazón Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver Un saludo muy cordial a los que nos ven a través de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca No olviden que estamos también en las redes sociales Aquí están las noticias Un nuevo homicidio se presentó en el norte del Valle del Cauca En esta ocasión los hechos se registraron en el municipio de Toro Como Oscar Eduardo Ramírez Senado de 31 años de edad fue identificada la víctima de los sicarios quienes acabaron con su vida en la finca El Mirador del Corregimiento de San Antonio en Toro a unos 15 minutos del casco urbano Personal del CTI realizó inspección técnica del cadáver el cual presentaba heridas en la cabeza región maxilar, brazo derecho y mano izquierda ocasionadas con arma de fuego móviles y agresores son materia de investigación Programate desde ya para el evento familiar sin costo Desafortunadamente el suicidio sigue cobrando más vidas en la ciudad En esta oportunidad la víctima fue un joven de tan solo 26 años en el municipio de Cartago Según versión del Gerardo Albeiro Diosa Castillo no educador del Corregimiento de Zaragoza se encontraba agobiado por los problemas económicos y decidió acabar con su existencia Era oriundo de Maicao y fue hallado sin vida por su familia con una prenda de vestir atada a su cuello y amarrada a la puerta de su habitación El caso se presentó en el barrio La Espuma de Cartago En lo que va corrido de este año se han presentado 10 casos de homicidio en donde 8 de ellos se han dado por ajuste de cuentas CNC Noticias habló con el secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián sobre los índices de homicidio que se han registrado este año en Tuluá El incremento que hemos tenido en el indicador que más impacta a la ciudadanía que es el homicidio por esta época del año solamente llevábamos 2 homicidios después de que la gobernación del Valle del Cauca y la Policía Nacional hicieran un reconocimiento a la ciudad porque durante 36 días hace un año no se presentó ningún homicidio hoy desafortunadamente a la fecha llevamos 14 homicidios que eso lógicamente impacta El secretario de gobierno del municipio de Tuluá se verá que muchos de esos casos se presentan por ajustes de cuentas Hoy las estadísticas que tenemos es que existe un ajuste de cuentas entre bandidos que conforman estas bandas criminales y que desafortunadamente nos están dejando temas de orden público y sobre todo homicidios y entonces la investigación es que se adelantan desde los organismos de inteligencia y los competentes es que 10 homicidios 8 precisamente obedecen al ajuste de cuentas fundamentalmente por el tráfico local de estupefacientes En vista de ello la Secretaría del gobierno establecerá estrategias que permitan la articulación de la fuerza pública para disminuir los índices de delincuencia común Y entonces nosotros también hemos manifestado dos estrategias que seguramente se van a consolidar este año y es que se adelantan labores de inteligencia para que en los próximos meses se puedan llevar a los estrados judiciales estos bandidos que también hemos denominado que son de delincuencia común pero no de un grado relevante o de cabecillas y hoy avanzan investigaciones para hacer esa desarticulación de esas bandas Pero también reconocemos que en la medida que se capturen estos delincuentes pues hay una depuración El año anterior se capturaron alrededor de 75 bandidos de 14 bandas criminales pero indudablemente existe un relevo y nosotros no vamos a desfallecer en que estos delincuentes estén respondiéndole a la justicia precisamente por sus conductas Además en el mes de marzo según el secretario de gobierno se consolida la publicación del cartel de los más buscados Estamos a la espera de que se consolide el cartel de los más buscados que es un proceso que tiene la Fiscalía General de la Nación que nos va a permitir que ojalá este mes de marzo ya la opinión pública pueda conocer el rostro el nombre los alias de aquellos delincuentes que nos han ocasionado alguna tema de criminalidad y tenemos un rubro de 100 millones de pesos que se han venido cumpliendo a cabalidad en los años anteriores para que la ciudadanía tenga la información nos suministre la información que nos permita dar con la captura de estos delincuentes La Secretaría de Gobierno continuará trabajando en disminuir los índices de criminalidad relacionados con casos de homicidio con el apoyo de la Fuerza Pública y el Observatorio de Seguridad En el día de hoy el secretario de Gobierno Carlos Octavio Quitián reprobó dos casos de abuso sexual a menores de edad que se han registrado en el mes de marzo Uno de los casos se presentó en el corregimiento de Barragán en el cual la víctima es una menor de 11 años Hemos ofrecido hasta 5 millones de pesos para que nos den información que nos permita dar con la captura de los dos sujetos que al parecer ultrajaron violentaron en un hecho criminal a una niña campesina y que por información de la misma comunidad hoy tenemos entendido que están por fuera del municipio por fuera del departamento que al parecer están en los llanos orientales pero si es posible vamos a incrementar esa recompensa que nos permita en los próximos días poder ejecutar las órdenes de captura y llevar estos dos sujetos a que respondan por este hecho criminal ante nuestra justicia El segundo caso registrado es un acceso carnal abusivo una niña de 6 años por parte del padre de la menor quien se encontraba fugitivo en la ciudad de Tuluá Desafortunadamente nosotros tenemos primero reprochar como municipio como institucionalidad este hecho criminal esperamos pues que el centro médico que nuestros profesionales de la medicina recuperen la niña y no solamente en el tema físico hay un tema psicológico y mental donde requiere todo el apoyo por parte del Estado y en eso no vamos a robar ningún esfuerzo El secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián continuará articulando los esfuerzos de la Secretaría con la fuerza pública para capturar y judicializar a los abusadores a menores de edad Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com ahí viene Kate que vergüenza ay André todavía con esas gafas rementadas vamos para donde los profesionales en óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa óptica de luz me encanta y el examen es gratis somos barrios y compañía S.A.S. distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 o al correo servicioalcliente arroba barriosisia.com o al teléfono 225-2581 todavía está tiempo de ganarse el 5% de descuento cancelando ahora mismo su impuesto predial unificado en industria y comercio obtendrá el 6% de descuento cancelando este mes evítese intereses demora y sanciones cancelando a tiempo sus obligaciones tributarias con sus aportes seguimos construyendo la Tuluá que enamora Tuluá enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal regresamos con más noticias los homicidios en el Valle del Cauca son multicausales entre su causa está la intolerancia según registros de la Secretaría de Seguridad la intolerancia es un fenómeno a tener en cuenta en el Valle del Cauca frente a la causa de los homicidios los cuales en su mayoría no responden a la acción de grupos criminales como en los 14 homicidios ocurridos en jurisdicción de la policía Valle el último fin de semana un alto porcentaje de estos homicidios ocurrieron como consecuencia de intolerancia de problemas intrafamiliares lo cual es un hecho que hay que hacer relevar en cuanto al comportamiento de los ciudadanos entonces esta circunstancia debe ser analizada y valorada como lo va a ser el área metropolitana aumentaría el índice de homicidios en el Valle particularmente Cali en donde ocurrieron ocho casos no incluye el informe de la policía metropolitana que tiene jurisdicción en los municipios de Jamundí en Jumbo en Viges la cumbre y obviamente Cali obviamente sería mayor porque hubo un número también importante de homicidios en Cali de otra parte el gobierno del Valle destacó la ofensiva del ejército por el control territorial con el pleno Atalanta en Jamundí dando de baja dos miembros de los pelusos esto es muy importante porque este grupo criminal estaba dedicado a cultivo de coca en esta zona con un crecimiento de área realmente preocupante y obviamente esto hace parte del control de territorio por parte del Estado y en particular del ejército frente al doble homicidio de padre e hijo ocurrido en Cartago es materia de investigación porque no hay indicios que expliquen los móviles crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil hazlo fácil rápido y seguro en www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo la gestora social Luz Helena Londoño Vélez invita a la comunidad del corazón del valle a la celebración del día internacional de la mujer vamos a tener una celebración aquí en el municipio donde estamos invitando muy cordialmente a las mujeres en compañía de sus familias para que compartamos el 9 vamos a estar en el polideportivo de Buenos Aires se iniciará a partir de las 4 y 30 de la tarde allí estaremos con cantantes locales como la reina de la canción Beatriz también vamos a tener Mariachi vamos a tener la artista principal será Ana Gabriel de Yo me llamo entonces cordialmente invitado a toda la comunidad para que asista para que celebremos este día tan especial y también habrán rifas y muchas cosas más entonces vamos a ponernos en modo celebración del día internacional de la mujer tulueños tulueñas yo soy William Peña Zahogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo y mucha atención que en la vereda Zabaleta se han presentado problemáticas a nivel vial que han venido afectando a la comunidad es por ello que el Señor Jaime Aguirre representante de la vereda se presentó ante el Consejo Municipal veamos actualmente tenemos una problemática de data de mucho tiempo atrás que por más de 20 años desde la misma concesión y el diseño de la vía de doble calzada a Tuluá a la Paila por medio de piezas que se obviaron pues a la comunidad de Zabaletas porque no nos dejaron accesos adecuados para la movilización de los habitantes de nuestra vereda allí contamos pues con personas de la tercera edad un alto porcentaje personas de tercera edad personas que necesitan que de las de la a ver de que los médicos se trasladen hasta nuestros hogares porque tenemos niños en discapacidad mental y física entonces tienen que hacerles el tratamiento en sus casas la comunidad de la vereda Zabaleta se ha visto muy afectada por la falta de pavimentación en la vía la cual según Jaime Aguirre ha generado accidentes y muertes y en la pasada de la carretera de lado a lado exponen sus vidas tanto así que ya se han presentado accidentes donde hemos puesto de nuestra propia comunidad ya dos personas que perdieron su vida por estar atravesando de una manera inadecuada la carretera entonces estamos en esta lucha de hace más de 20 años haciendo acercamientos con pisa de infraestructura del valle para que le den una solución adecuada el consejo municipal recibió de buen agrado la solicitud de Jaime Aguirre con la única sugerencia de que entregue al consejo una propuesta con documentación pertinente para hacer canal de apoyo a la vereda y dirigir una carta a la secretaría de infraestructura el rector de élita profesional de la ciudad de Buga firmó un nuevo convenio con una universidad mexicana que le dará la posibilidad a los estudiantes de educación superior además de realizar intercambios Gustavo Rubio rector de élita profesional afirmó que con la firma de ese convenio con la universidad autónoma de Nayarit en México son muchos los beneficios que se tienen hicimos vincularnos a la red de investigación de esa universidad y proponernos un programa de doble titulación un profesional universitario de doble titulación en licenciatura en administración turística de tal manera que los estudiantes se matriculen en el ITA y puedan ir a la universidad autónoma de Nayarit o se matriculen en la universidad autónoma de Nayarit y puedan venir al ITA y las dos universidades los titulen además el funcionario afirmó que iniciarán el proceso de incluir en sus programas académicos una maestría en desarrollo sostenibilidad y turismo entre otros programas un programa de movilidad de doble presencia arrancan para México entre mayo y junio cuatro profesores del ITA y en el segundo semestre vendrán cuatro profesores de la universidad autónoma de Nayarit para continuar el proceso y el año entrante empezaremos a llevar estudiantes a México para que estudiantes colombianos del ITA le cocinen a la gente en México y luego vendrán los estudiantes de México para que cocinen a la gente en el ITA para los colombianos digamos que ese es un proceso un primer proceso y luego empezaremos a trabajar en los programas agrícolas en los programas administrativos y en los de ingeniería porque la universidad autónoma de Nayarit comparte con el ITA muchos de los programas que nosotros tenemos con la firma de este convenio son muchas las oportunidades de capacitar nuevas áreas a los estudiantes de el ITA profesional es la internacionalización del ITA este año empezamos el proceso de acreditación de alta calidad de seis programas vamos a llevar a alta calidad los programas de gastronomía los de comercio exterior y los de gestión empresarial esa es una apuesta que hemos hecho con el gobierno nacional con la señora ministra de educación y vamos a llevar en los próximos dos años todas las condiciones para lograr acreditarnos en alta calidad y una de las condiciones fundamentales es la internacionalización de los programas entonces hoy estábamos ratificando habíamos estado en México en octubre ahora vienen los compañeros de México a Buga a ratificar la internacionalización y para que no sea simplemente un documento firmado que vayamos haciendo las acciones que nos pongan a caminar y a trabajar conjuntamente el ITA profesional continúa trabajando de manera ardua para brindar mayores oportunidades estudiantiles a la comunidad bugueña en CNS Noticias los indicadores económicos del día el dólar subió 0.23% y se vende a 3.106 pesos con 16 centavos la unidad de valor real del Banco de la República subió 0.02% y se encuentra en 262 pesos con 72 centavos el precio del café subió 0.10% y se vende en los mercados internacionales a 98 dólares con 80 centavos la tasa de referencia de ETF subió 1.31% y llega a 4.63 puntos porcentuales el precio del euro bajó 0.08% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.509 pesos con 41 centavos una nueva pausa para comerciales aquí en CNS Noticias y ya regresamos como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor majava kifa paisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio a domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 2258181 entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida gracias por preferirse en ese noticias víctima de atentado ocurrido en el municipio de pradera hace ocho años asegura que gracias al apoyo de la gobernadora del valle del cauca han elaborado un emprendimiento en tapicería que le ha permitido salir adelante como madre cabeza de hogar el 28 de abril de 2011 le cambió la vida para siempre a maribel carmona y también a su esposo fabio salazar cuando faltaban 10 minutos para las 9 de la noche un costal bomba que había sido abandonado frente a la sede de la fiscalía en el barrio san antonio del municipio de pradera fue detonado y a escasos dos metros de distancia se encontraba maribel junto a su esposo quien después del suceso quedó con el 61% de discapacidad mental perdimos todo mi esposo quedó con una incapacidad total y permanente quedé yo frente a la situación con brazos caídos nada de que vivir mantenía de posada abregando cada día pues para sacar misión adelante desde ese momento maribel se convirtió en la cabeza del hogar se trasladó hasta el municipio del cerrito empezó a trabajar haciendo aseo en otras casas también en restaurantes y mientras esto ocurría junto a sus dos hijos elaboró un emprendimiento de tapicería que hoy es una realidad gracias a su perseverancia y al apoyo en insumos y capacitaciones que logró a través de la gobernadora maribel es cabeza de hogar ha sacado adelante su familia ha cuidado de su esposo y se le ha dificultado mucho poder tener oportunidades laborales prácticamente vivía de la caridad de las personas con apoyo de la señora gobernadora logramos capacitarla logramos acompañarla en unos emprendimientos que ella pues deseaba mi vida empezó a cambiar desde que empecé a entrar a los proyectos que ella sacaba a los estudios y como lideresa como madre cabeza de hogar me he ido empoderando le he visto sentido a la vida y por eso hoy en día estoy aquí y lo que pueden ver es porque ella ha sido un gran apoyo para mi vida y mi familia maribel asegura que a pesar de la violencia que vivió durante muchos años y el olvido del gobierno hoy puede decir que renació con más fuerza para enfrentar los problemas de la vida y seguir sacando adelante su emprendimiento junto a su familia la gobernación del valle del cauca realizó mesa de seguimiento para implementar el plan decenal afro con el fin de garantizar los derechos de las comunidades afrodescendientes funcionarios de las secretarías de la gobernación del valle del cauca sostuvieron una reunión de seguimiento a la implementación del plan decenal afro que busca atender las diferentes necesidades de la población afrodescendiente del departamento donde se están tratando los temas el reglamento interno para poder dar la ruta sobre la ordenanza es decir esta ruta en que consiste en garantizar los derechos de las comunidades afro el plan decenal es una ruta que va a garantizar a las comunidades afro el desarrollo sostenible de sus territorios este plan decenal se construyó en conjunto con la universidad libre donde se hizo un trabajo de campo directamente desde las bases donde visitamos los territorios afrodescendientes donde se visitaron los 19 municipios del valle del cauca que cuentan con población afrodescendiente el valle del cauca es el primer departamento en colombia en tener un plan decenal para la población afro y esta es una muy buena noticia tenemos el gusto de presentarles la nueva sección llamada consulta con la doctora medina donde la comunidad podrá preguntarle aquellas dudas que tengan sobre la salud de sus hijos aprovechando que la doctora Lisbeth Medina es cirujana pediátrica bienvenida buenas bienvenida soy la doctora Lisbeth Medina cirujana pediatra hoy vamos a hablar sobre el calendario quirúrgico doctora Medina si un niño de dos años tiene una hernia umbilical cual es el procedimiento que se debe hacer normalmente la hernia umbilical ante los dos años de edad es fisiológica por lo tanto en ese tiempo puede estar tranquila posterior a esta edad usted tiene que estar alerta de que puede presentar dolor cambio de coloración hasta protección del mismo por lo tanto tiene que consultar con un especialista por ejemplo los cirujanos pediatras y se hace el procedimiento de una hernia umbilical doctora Medina si un niño de un mes de nacido no le baja el prepucio es algo normal el primer mes de vida cuando el prepucio no baja es normal es decir que es fisiológico así que puede quedarse tranquilo hasta los tres años de edad posterior a esto si no ha bajado por nada es importante que sea valorado por un especialista sobre todo cirujano pediatra que es el que indica que hay que hacerle un procedimiento que se llama la circuncisión así evitaremos infecciones a repetición bien sea urinaria o a nivel del glández doctora Medina si un niño sufre de una hernia inguinal a qué edad se debe operar la hernia inguinal es un defecto de la pared abdominal que presenta aumento de volumen en la región inguinal que puede protudirse el ovario en el caso de las niñas asas intestinales cualquier órgano de la cavidad abdominal una vez que usted observe en su bebé o su niño es importante que acude urgentemente al centro de salud más cercano por qué y para qué porque ya esto puede presentar estrangulación atacamiento y en inguinal diagnosticar en inguinal operada por lo tanto se realiza un procedimiento que se llama eneorrafia inguinal en inguinal en los menores de un año de edad es importante explorar el lado contralateral ya que el lado sintomático una vez que se opere y no se explora el lado contralateral a los meses aparece por eso es importante explorar el lado contralateral mayores de un año solo se hace la eneorrafia inguinal del lado sintomático pero tenga muy claro todo aumento de volumen de región inguinal en bebé en niños mayores de un año debe acudir a su centro de salud más cercano para que sea valorado por un cirujano pediatra soy la doctora Lizb Medina cirujano pediatra si tienes alguna duda o quiere que te aclare alguna pregunta me puedes ubicar por Instagram como doctora.lizbmedina y mi correo electrónico es lizbcxpediatric arroba gmail.com y también me puedo ubicar calle 25 3538 barrio Albania y pertenezco al grupo FACE tulueños tulueñas yo soy William Peña Zahogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos próximo 18 de abril jueves santo en óptica italiana estamos de aniversario cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti en óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis óptica italiana innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Programate desde ya para el evento familiar sin costo que con Fenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo podrán disfrutar de obra de teatro infantil gato con botas piscina actividades saludicas estaciones de feria legomanía concursos y mucho más descarga ya tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com.co te esperamos este sábado 16 de marzo crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil hazlo fácil rápido y seguro en www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo y a continuación les presentamos la sección de la escuela de policía Simón Bolívar hola como están todos hola señor coronel como está hola como le ha ido juanchito que bueno tenerlo por aquí me ha ido tan bien que ya sé que usted es coronel a ver eso está bien me enseñaron todo lo de la policía tanto que vengo a preguntarle oiga a lo bien pero me dice de verdad si es muy duro ser policía duro duro juanchito ser policía no lo que es es sacrificado lo que es es un apostolado que requiere que cada uno de nosotros se sacrifique mucho pero difícil no es ah no es difícil porque a lo bien a lo bien yo quiero ser policía pero 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 como hace uno yo no sé como hace uno y yo quiero ser o sea destacado no sé pero eso es muy difícil bueno juanchito para que usted vea y aprenda y tenga un buen ejemplo le voy a presentar aquí a nuestro patrullero Ruiz a quien a quien a nuestro patrullero Ruiz hola como estas hola juanchito como estas venga venga él se graduó hoy él se graduó hoy véanlo y por qué me lo presenta porque Ruiz es nuestro primer puesto así va pero yo vi que aquí hay un poco de policía así primer puesto uy no uy explíqueme a ver a ver para que vean ustedes nuestro querido patrullero Ruiz es el primer puesto él se destacó entre 280 de sus compañeros siendo el más destacado de su promoción y siendo el primer puesto por eso los presento a juanchito y a toda la comunidad para que sepan que la excelencia académica hace parte del ejercicio en esta nuestra escuela de policía Simón Bolívar entonces Ruiz cuéntenos cómo le fue a usted su experiencia tratando de ser el primer puesto de su promoción bueno primero que todo llegar al primer puesto ha sido un orgullo para mí porque se siente el sacrificio vale mucho la pena esforzarse académicamente mostrarle a nuestros compañeros el ejemplo la disciplina la perseverancia y saber que en la casa cuentan con que yo sea el honor quiero demostrarle a todo mundo que la policía es lo mejor que es un gran paso para ser uno profesional siempre mostrando y destacándose con gran ejemplo con liderazgo ser líder es saber llevar un grupo a un buen camino usted cree que yo puedo llegar a ser como usted si o no a lo bien a lo bien si claro si claro claro y así como Juanchito quiere ser el primero así como Ruiz fue el primero en su promoción les invitamos a todos los muchachos a todos quienes están estudiando a que siempre busquen la excelencia ser el primero tiene su sacrificio tiene su deseo pero también tiene su recompensa ánimo sigamos estudiando Juanchito y a todos en general un fuerte abrazo de la policía nacional señor coronel señor usted me recibe aquí cuando yo termine de estudiar por supuesto Juanchito muchas gracias a Juanchito y a todos sigan adelante la escuela de policía Simón Bolívar trabaja para educar y servir hay que estudiar hay que estudiar que bonito en CNC noticias una nueva pausa para comerciales pero ya regresamos con los deportes ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 Seguridad Segal ¿Pensaron que no me ha ido con Ciro para San Andrés? Se lo dieron me voy Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 2509-73 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Bienvenidos a la más completa Información Deportiva Se hizo la presentación oficial de Mayer Candelo como nuevo director técnico del cuadro de Cortulua Nuestro compañero Juan David García con la información Así es JJ hace pocos minutos terminó la rueda de prensa donde Mayer Candelo fue presentado oficialmente por la Corporación Club Deportivo Duluá donde deja algunas frases destacadas como que no hay ningún Mayer Candelo todos somos diferentes y buscará encontrar al equipo para este 2019 y conseguir buenos resultados para el torneo Águila y conseguir el ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano para participar con los grandes del equipo con los equipos de Colombia Ustedes sigan en estudios y escuchemos a los protagonistas De jugador a técnico ¿Qué le dice esto? ¿Qué le dice esto a Mayer Candelo? Pues no es fácil no es fácil hay sentimientos encontrados porque es que esto era un sueño pero se adelantó yo no lo tenía planeado no fue nada que se había trabajado no esto es algo que salió de un día a otro pero antes de yo tomar esta decisión lo hablé con el profesor Álvaro porque creo que merece todo mi respeto mi cariño porque conmigo ha sido un caballero total me ha brindado lo mejor de él su enseñanza y fui y le pedí permiso si autorizaba que yo pudiera acoger el equipo y dejaba de ser jugador él me autorizó no le pareció tan feo la idea igual quería aclararle porque no era algo que yo pretendía ni quería sino que me invitaron en un segundo porque fue de un día a otro eso no es que venía planeado entonces hoy esta oportunidad maravillosa que se está presentando era difícil como dejarla a un lado más con la con el permiso del profe Álvaro que me había autorizado que la podía tomar y bueno hoy estamos felices dejando de un lado del fútbol que única tristeza que tengo es decir que hoy ya no puedo hacer feliz a nadie hoy los jugadores me van a salvar o nos van a dar felicidad a todos porque yo antes pude dar alegría hoy ya en la raya los que juegan son otros los que hacen gole son otros pero de resto estamos preparados motivados felices de esta oportunidad y queremos aprovecharla al máximo porque este es el comienzo de nuestra institución que nos va a ayudar a crecer la vamos a querer que crezca más para nosotros llegar a sitios más grandes también Mayer ¿por qué no termina Mayer como jugador en un último partido? ¿y por qué de una asumida técnica? es que es difícil a mí me dieron la chance de ser jugador técnico pero si no hago una cosa bien como ya hacer dos bien entonces o se tomaba la decisión o se seguía jugando se tomó la decisión creímos que era la mejor con el dolor en el alma de saber que no podemos jugar por lo que te digo esta felicidad ya no la voy a poder dar yo la harán otro y hoy me tocará aplaudir pero bueno la tomé me siento feliz orgulloso de poder representar esta institución espero hacerlo de la mejor manera estar a la altura de lo que es la institución hoy porque es una institución que no es primera vez que estoy pasé por Copa Libertadores momentos que no había para pagarnos hoy somos un Madrid en la B donde tenemos todo entonces lo que te decía soy un afortunado de Dios que me da la oportunidad de caer parado porque un debut como entrenador y en un equipo donde tiene toda una infraestructura ya bien armada una sede deportiva dinero ganado por lo que se ha vendido y que hay una estabilidad económica donde mis jugadores les podemos exigir cosas porque nos las van a dar para que estén mejor entonces es algo que lo que te digo es un DU en el Madrid de la B porque tenemos todo para hacerlo y nosotros vamos a querer valorarlo aprovecharlo y vamos a dar al máximo de nosotros para conseguir lo mejor con este equipo se viene Boyacá Chico va a ser su primer reto va a cambiar Cortulua como va a ser Cortulua ya con ustedes desde la raya y no desde el campo no ya cambió porque yo ya no estoy ya me van a ver en una raya entonces ya las ideas son otras antes yo me acostaba pensando por donde iba a dar un pase por donde iba a hacer un gol o locura hoy yo estoy pensando a quien pongo por donde lo pongo cuáles son mis defectos cuáles son mis virtudes como las minimizo los errores que tengo y como agrando las virtudes entonces ya son cosas que ya no piensa en Mayer sino que pienso en 60, 100 personas que están al frente mío hoy como jefe de un departamento deportivo que me toca responder y pensar por todo entonces hoy todo va a ser diferente pero lo importante de esto es que hay hambre de gloria hay hambre de triunfo hay hambre de hacer las cosas bien para buscar que nuestro Cortulua pueda estar en la... Mayer ¿cómo fue la toma de decisión teniendo en cuenta primero que no se había atrasado una fecha para el retiro de su fútbol y segundo que se presenta prematuramente en el 2019? No, yo si tenía fecha para retirarme yo me he retirado como 100 veces de terco entre comillas seguía jugando porque la gente que había a mi alrededor me decía que podía seguir aportando entrenadores me decían venga que me puede dar mucho directivos decían no se retire todavía entonces me insistían pero esto el retiro para mí no es duro porque ya lo había vivido en el 2015 que salí de Millonario fue mi decisión de no hacerlo más pero me he dado el lujo de estar en Cortulua y llegar a una semifinal luego de irme al Cali a los 5 meses y durar 2 años y ya hoy como jugador a los 42 años seguir jugando entonces dije bueno si está esta oportunidad pues cortemos esa trayectoria de 20 años 22 años y empecemos la nueva que yo no me estoy engañando era el veterano ayer como jugador hoy soy el pelado como entrenador pero que estamos preparados y que estamos motivados y felices de poder hacer las cosas bien Bayer precisamente como toman la decisión sus compañeros antes sus compañeros hoy sus dirigidos y como va el torneo la verdad no lo han podido asimilar porque ellos quieren que siga jugando dicen que entonces al menos lo haga hasta el domingo pero la verdad la decisión está hoy no son compañeros míos de cancha son compañeros de trabajo donde me van a defender donde les va a tocar salvarme para yo poder seguir brillando yo ya no puedo ayudar a brillar me van a ayudar a que yo brille porque el sueño mío no es solo cortulua quiero ayudar a que esto siga creciendo sea más grande y también brillar yo para ir a cosas más grandes que es nuestro sueño y bueno este es el comienzo de un final feliz que vamos a ver en muchos años más gracias a Bayer Candelo y a propósito del tema Bayer Candelo tuvo su primer entrenamiento como estratega del elenco Centro Vallecaucano CNC Noticias lo acompañó en este proceso el grupo tulueño trabajó al mando del ex futbolista Bayer Candelo y todos sus colaboradores los jugadores aseguran que el nuevo entrenador recibe el respaldo y el apoyo del grupo yo creo que es una buena decisión es una persona que ya se ha preparado que a lo largo del fútbol ha tenido buen rodaje ya sabe cómo es esto del fútbol cómo es la cuestión de los entrenamientos de manejar un grupo y bueno llega al portal y a lo que será este objetivo de llegar a primera edición como buen grupo que somos él nos conoce bien y debemos de respaldarlo dentro de la cancha de tomar esto de la mejor manera ojalá que podamos con el esquema que el profe que más ayer utilice aquí en adelante suplir esa ausencia de él y fortalecernos él conoce la calidad de jugadores que somos y yo sé que nos va a manejar de la mejor forma para llegar a Cortuloa a lo más alto del torneo Águila sin embargo los jugadores hinchas y el propio Mayer Candelo se preguntan cómo suplir la ausencia del 10 dentro de la cancha es claro que dentro del terreno de juego era un asistidor bravo eso hay que tenerlo claro quizás nos corregía ahí a manera de compañerismo ahora pues lo tenemos como técnico ya obviamente las asistencias se van a notar pero de eso es el fútbol yo creo que así como Mayer hay otros compañeros que también tienen esa misma virtud de asistir hay otros ahí que están esperando la oportunidad que se vienen trabajando bien y esperemos que los que entren a reemplazarlo lo hagan de buena forma jugadores que aparte de Juan Zurdo del estilo que era Mayer seguramente que algo de cariño se les tendrá porque se recordará como jugador como era y como empezó pero pues son jugadores que ellos dos que Juan Zurdo tres hijos que también es el mismo aporte tendrán cosas como Mayer mucho talento y todo pero pues Mayer desde joven demostró que tenía jerarquía para el día de los partidos también demostrarla entonces por ahí eso les ha faltado a ellos tomarse más confianza y que cuando les den la oportunidad muestren eso mismo que muestran en las prácticas porque son muchachos que para mí también tienen muchas condiciones y que seguramente si cambian ese ese chip de lo que es los entrenos a la competencia pues nos van a aportar mucho y ojalá pues que tanto de ellos como todos los muchachos que por ahí no hayan tenido mucha posibilidad ahora con él se ganen un espacio en base al trabajo perdón con base al trabajo por lo visto en la práctica podría asegurarse que el equipo jugará con un esquema diferente que es un 4-3-2-1 algo completamente distinto a lo que hacía Albert Hernández todo indica que se verá un cortuluar renovado y diferente a la hora de competir en el torneo águila y hasta aquí nuestra información deportiva una pausa y ya regresamos en Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex Tienes Ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos En Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas Para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Ahora sí te llegó la hora de viajar a San Andrés Cartagena o Santa Marta con GANE arma tu combo y elige tu viaje juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante o doble chance de tres mil o dos mil pesos más un chance de mil pesos en adelante y si tú ganas escoge dónde quieres ir San Andrés Cartagena o Santa Marta adicional gana quinientos mil pesos para gastos en el viaje sorteo 20 de marzo deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas todo incluido GANE le apuesta la felicidad El periodista tulueño Robert Posada lanzará su tercera novela titulada La Familia Real CNC Noticias habló con él sobre su trayectoria como escritor de dónde nació la idea y otros temas veamos La Familia Real es una novela con un trasfondo político que retrata el lado humano y emocionalmente contradictorio de personajes que están detrás del poder La Familia Real es una novela que tiene un trasfondo político pero que realmente busca explorar un poco la intimidad de estos personajes que detentan el poder es un poco mirar un poco más allá de estas personas y buscar qué los mueve qué los mueve en su intimidad cuáles son sus miedos cuáles son sus temores cuáles son sus angustias cuáles son sus frustraciones y cómo se ven reflejadas en ese ejercicio de lo público en ese ejercicio del manejo del poder Se llevará a cabo una presentación oficial del libro para los interesados en leerlo y poder tener un contacto directo con el escritor El libro vamos a tener una presentación oficial el próximo 21 de marzo que es un jueves a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura allí he hecho el lanzamiento de mis anteriores libros y más adelante vamos a tener una firma de libros y un conversatorio en uno de los centros comerciales de la ciudad adicionalmente ya hay adelantados unos contactos para que en las librerías de la ciudad se vendan y por supuesto lo vamos a poner en librerías de Cali y otras ciudades El libro enfoca a la familia como una manera de exponer los vínculos que se construyen a partir de la ambición del poder de los deseos humanos que podrán juzgar cada uno de los lectores Yo pienso que lo que pueden esperar los lectores es una realidad una realidad que parte de lo local pero que es una realidad nacional es una realidad universal libros con este contexto político en Colombia por ejemplo hay uno muy divertido que es mi hermano el alcalde del maestro Fernando Vallejo también hay un libro que es relativamente reciente del maestro Mario Vargas Llosa que se llama Cinco Esquinas y ese libro desnuda un poco las relaciones que hay entre el poder y los medios de comunicación basándose en la historia de Montesinos este hombre oscuro nefasto del gobierno de Fujimori digamos que aquí van a encontrar un poco de eso un poco como se relacionan los medios con el poder y como funcionan estas relaciones que no necesariamente son por un interés general sino por un interés que va más allá de eso Robert Posada espera que haya una gran acogida y que sus lectores disfruten del libro del mismo modo que él al escribirlo entre el 13 y el 14 de marzo se llevará a cabo Expo Región en el Valle del Cauca en donde será posible visibilizar el liderazgo empresarial de la región por medio de sus emprendedores innovadores y empresarios después de la vitrina turística ANATO 2019 realizada en Bogotá llega al Valle del Cauca Expo Región el Valle está en voz del 13 al 14 de marzo en el centro de evento Valle del Pacífico un escenario que visibilizará el liderazgo y la transformación del departamento durante este encuentro habrá conferencias paneles con 30 expertos entre empresarios emprendedores gestores culturales y líderes de opinión del país además los asistentes conocerán la gestión de la gobernación del valle que tiene posicionado el departamento a nivel nacional este evento lo que pretende es que los vallecaucanos puedan conocer directamente los programas y proyectos que se están liderando y ejecutando en el marco del plan de desarrollo el Valle de San Voz y también tendremos una nutrida agenda académica muy interesante el miércoles 13 en la tarde tendremos a la señora gobernadora en conversación con Alejandro Santos director del grupo Semana y a Jan Laporta expresidente del equipo de Barcelona durante siete años quien presentará el caso de liderazgo y transformación organizacional en el segundo día los asistentes de Expo Región tendrán la oportunidad de conocer sobre la internacionalización la gran apuesta del Valle del Cauca en el panel de empresarios emprendedores e innovadores de la región e inversionistas en el departamento los cuales compartirán historias de éxito el Valle es una región que se transforma positivamente desde un liderazgo público-privado en cabeza de la gobernadora este evento es abierto al público como van a ver deben inscribirse donde les van a indicar ahora para que puedan participar La Biblioteca Departamental convoca a los artistas vallecaucanos a inscribirse antes del 30 de marzo al Art Festival en vivo y puedan comercializar de esta manera sus productos La Biblioteca Departamental Jorge Gacel Borrero está convocando a los artistas del Valle del Cauca en las modalidades de escultura cerámica pintura artesanía arte cinético arte decorativo teatro y caricatura a inscribirse al primer Art Festival en vivo que se realizará en el Domomuseo al interior de este recinto cultural Estamos convocando a todos los artistas vallecaucanos para que antes del 30 de marzo se inscriban y puedan participar de Art Festival vamos a hacer un gran festival donde van a participar poniendo en escena o en vivo las creaciones artísticas de los artistas para posterior venta de los productos vamos a acompañar con música con gastronomía y además el evento que esperamos hacer a más tarde entre mayo o junio de este año Esta es una gran oportunidad para que todos los artistas que trabajan con las manos emprendedores MIPIMES para que se hagan más visibles a través de la biblioteca departamental y puedan comercializar sus productos Pueden llamar a la biblioteca al 620-0400 al proceso de mercado de promoción de cultura y simplemente se inscriben y ya les darán unos datos que van a pedir y demás y ya simplemente estar pendientes de la fecha y de toda la logística que estamos organizando para poder participar de este gran evento artístico en el Valle del Cauca A continuación les presentamos el informativo de la gobernación del Valle Estamos muy contentos notamos por ejemplo que hay un gran interés de México recientemente anunciamos una nueva ruta Ciudad de México Cali y eso genera una dinámica muy interesante y los mexicanos están visitándonos muchísimos para obviamente empaquetar y tener ofertas y todos los empresarios están con toda esa dinámica también encontramos que hay un gran interés en Buenaventura en el avistamiento de ballenas y de aves son dos productos turísticos a los que hemos apostado y vemos hoy unos resultados muy interesantes también un gran interés por los bordados de Cartago cuando nosotros hablamos cuando nosotros hablamos de turismo hablamos también de lo que producimos no solamente las bellezas de naturaleza nuestra multiculturalidad nuestra gastronomía nuestra música nuestra danza los destinos religiosos los deportes náuticos los deportes extremos el paraíso no es solamente eso que es hermoso y que de verdad pues eso es lo que estamos mostrando en nuestro departamento sino también lo que producimos en nuestro departamento la habilidad de nuestras mujeres y de nuestros hombres en Cartago en el norte del valle en Anserma para hacerlos bordados miren estas cosas hermosas son las que venimos a mostrar acá para que ellas puedan vender para que ellas puedan generar más empleo para que podamos lograr que se invierta en el valle del Cauca y eso mejora la calidad de vida nuestra por eso estamos promocionando nuestro departamento por eso estamos promocionando nuestra gente porque lo más importante que tenemos en el valle del Cauca es nuestra gente la calidez la hospitalidad el trabajo que hacen porque somos gente trabajadora pero además alegres y queremos que nos visiten y que los vamos a recibir con los vasos abiertos el valle del Cauca está como anfitrión ver a El Lirio siempre es una maravilla también uno lo puede ver 10, 12, 20 veces y lo ve con la misma emoción con el mismo orgullo con el mismo deseo de llevar y de sentir esa música entonces creo que es muy emocionante poder estar aquí hoy recordar tantas cosas lindas del valle del Cauca que nunca se olvidan y que estemos como anfitriones me parece increíble pues siento muy orgullosa de que el país se dé cuenta de los privilegios que tenemos en nuestra región este valle del Cauca biogeográfico siento que es una posibilidad fantástica de demostrar que estamos saliendo un poco del ostracismo y mostrando todo lo que tenemos en nuestra región me siento muy orgullosa esto está precioso y además yo creo que lo más importante que tenemos en el valle es la calidez y la calidad de la gente la presentación de la gobernadora me dejó una sensación de confianza y de tener una administración que está luchando digamos con la administración central congreso y demás para tener el apoyo requerido yo quisiera resaltar que hoy en día hoy con el liderazgo de la gobernadora tenemos un norte claro sabemos cuáles son nuestras prioridades en materia económica en materia social en materia financiera en el departamento los logros son evidentes en cada uno de estos frentes de acción muchas regiones han tomado el modelo vallecaucano de antes y lo han implementado y que bueno volver a ver esto lo que plantea la gobernadora de un liderazgo colectivo donde todos aportamos lo que la gobernadora del valle ha realizado en estos tres años era muy importante mostrarlo ante los vallecaucanos residentes en Bogotá porque como tal vez comentaba ella necesitamos que las cosas buenas de la región de Cali de Bogotá de Buenaventura las tenemos que potencializar las tenemos que hacer conocer para justamente lograr otros apoyos y otras alternativas en la medida en que el departamento ha iniciado un proceso de recuperación en todos los aspectos vamos a tener más ojos mirando el valle del cauca buscando oportunidades que es un poco lo que estamos haciendo en una alianza muy importante entre el sector privado y el sector público y las buenas noticias siguen llegando desde Bogotá esta vez para el sector de la salud pues la gobernadora del valle del cauca Dilian Francisca Toro recibió con complacencia un anuncio por parte del presidente de la república Iván Duque quien luego de una reunión con los gobernadores ratificó la decisión de que el estado asumirá la deuda que le genera al sistema de salud la atención a los afiliados que no está incluida en el plan de beneficios primero el no POS se lo lleva el gobierno nacional no vamos a tener que seguir siendo las regiones las que paguemos algo que no podemos pagar además que va a haber muchísimos controles desde el nivel nacional va a haber un solo fondo de no POS que era nuestra propuesta el presidente la aceptó y la incluyó en el plan nacional de desarrollo y en eso tenemos que hacerle reconocimiento y la segunda cosa muy importante es que nos iban a disminuir los recursos de salud pública nosotros ayer fuimos muy firmes en el tema de que no se nos quitaran los recursos de salud pública y hasta aquí nuestra información en CNC noticias no olviden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión gracias por preferir CNC noticias feliz tarde para todos ¡Gracias! ¡Gracias!